todos sabemos que a Joe Sauer siempre hay que tomar con pinza lo que dice Joe Sauer pero es un tipo que está constantemente en el pago de la fórmula 1 y él habla de rumores él no confirmó nada él dice lo que se está barajando detrás de escena y las cosas que se mueven lo que va para allá lo que viene después que se confirme sea otra cosa pero él da su opinión como digo de ningún da su opinión yo creo que en cuanto a esto el baraja posibilidades cosas que escucha y las comenta no se guarda nada después que esas cosas se den o no yo no lo estoy justificando ni bancando nada sino digo lo que lo que lo que se habla no porque él ha puesto últimamente por supuesto los fanáticos de pérez han estado sintiendo incómodo con él obviamente esto se refiere a lo que pasó no con que el largó ese rumor del hecho de que se hablaba de una posibilidad de que sergio pérez se retire tras el gran premio méxico que anuncie su retiro el gran premio méxico cosa que no parece que vaya a pasar y con eso bueno le saltaron la jugular después estuvo bloqueando por twitter bueno se armó una grande no pero yo saber lo que escucha él pone todo acá e incluso ha hablado más del futuro del gran premio méxico de todo no es como el blog que hace por fin de semana y acá dice que esperemos hasta fin de año ver qué sucede en 2025 que incluso no lo dijo él también lo ha dicho helmut marco que van a esperar hasta 2025 para ver qué pasan incluso el día de hoy marco o en estas últimas horas ha dicho también que por más que checo pérez tenga un contrato eso no le asegura que lo van a cumplir porque el contrato también está atado a rendimiento si bien checo se ha encargado de de obviamente minimizar todo esto cada fin de semana que llega le preguntan y él termina con un loro repitiendo todos los fines de semana mismo que le está seguro que va a estar la próxima temporada que va a estar el próximo año bueno él está seguro que va a estar pero como sabemos red bull los contratos a veces lo hace así no le importa lo que tenga pagar las cláusulas que hayan ya lo hemos analizado y ya ha pasado como le hemos detallado como pasó por ejemplo en gas lee en la temporada 2019 cuando vas le dijeron que iba a estar hasta final de temporada y a la otra carrera lo bajaron entonces red bull puede ser una caja de pandora de un día para el otro puede pasar cualquier cosa como dice esperemos a ver qué pasa fin de año liam blossom hizo un gran trabajo para vicar ben austin y la alegría de la gente red bull pareció estar relacionada con el hecho de que siente que tal vez sienten que han encontrado una solución a su problema obviamente está en inglés lo puse lo traducí para que lo vayamos entendiendo no a qué se refiere con esa primera parte qué es lo que está hablando ahí o qué es lo que da entender que nunca hubo un candidato serio a subir a red bull como un posible reemplazo de de sergio pérez que está diciendo que en su momento a gas lee no lo barajaban para volver se fue al pin a su nota nunca lo tuvieron en cuenta si bien hemos analizado en las últimas horas el hecho de que prácticamente onda ha presionado para que le den un test a yuki su nota que lo prueben en el red bull se está hablando de una posibilidad de que en los test post temporada puedan llegar a subirlo a yuki para dejar contento a lo que es onda pero seamos sinceros y seamos realistas yuki su nota está ahí porque está onda y por el dinero que pone onda y nunca lo barajó red bull incluso hornet dijo que no tiene la mentalidad para estar en un equipo de punta entonces que lo que lo que sacamos esta conclusión es que prácticamente red bull nunca pensó en que ni su nota ni richardo ni en su momento de bris ni gas lee por ahí estaban con una posibilidad de subir a red bull y reemplazar a checo pérez o que le den más en red bull de lo que estaba dando checo pérez o que por ahí si cambiaban podría llegar a sufrir lo mismo que estaba sufriendo a checo pero ahora por lo que sean es que prácticamente están teniendo en cuenta a losson y recordemos que cuando el equipo vicar firmó a liam losson para la temporada 2024 para reemplazar a daniel richardo lo firmó por las últimas seis carreras liam losson no tiene contrato para 2025 y eso yo creo que no va con el hecho que no le tengan confianza en 2025 para estar en 2025 yo creo que va más por el hecho de dejar una posibilidad ahí no dejar abierta esa butaca de vicar para un futuro y para un cambio que es lo que dicen acá que realmente lo considera no inició con el pie derecho inició haciendo una gran carrera una gran remontada largó desde el pitlane superó a su compañero de equipo hizo maniobras muy buenas le batalló de mano a mano hasta el once lo sacó de sus casillas como vimos en la sprint ni siquiera haciendo nada ilegal por así decirlo para mí fue una batalla bárbara de losson y me parece que es un tipo que te da sensación que bastante bastante frío arriba del auto un tipo muy jovencito el hecho de lo que dice después no también es posible que hayan encontrado una solución a la vacante que podría crearlo son saliente en vicar se refiere a que franco colapinto podría estar siendo evaluado para hacer una movida por ese lado ya que colapinto está haciendo un gran trabajo para Williams y no tiene un impulso en 2025 ya que el equipo está comprometido con albón y con sainz como todos sabemos entonces que lo que están barajando acá que lo que dice yo saber que como digo es un rumor está hablando y está barajando él y hace un análisis y nosotros estamos comentando esto también que lo que él vería que red bull ve con buenos ojos si lo son más tiene este nivel supera su noda demuestra que está para subir al equipo de milton 15 bueno reemplazar a sergio pérez con liam blossom y que a vicar vaya franco colapinto en un trueque o en un una devolución de favores se quiere decir con Williams y a qué me refiero con esa devolución de favores recordemos que en su momento cuando Williams tenía una butaca libre optó por ir con Alexander Albon quien estuvo un año a préstamo de red bull recordemos que el primer año de Alexander Albon en 2022 cuando va Williams estuvo a préstamo fue un año y había una opción de que si red bull quería traerlo Albon de vuelta al equipo podían hacerlo después ya cuando renovó cortó completamente lo enlazó con red bull pero estuvo en eso después otro cuando nick de bris debuta en williams en monza después se va de williams a alfa tauri en lo que pasó bueno en 2022 para 2023 no que ahí estuvo más metido mercedes pero también fue un movimiento entre williams y el segundo equipo de red bull entonces prácticamente acá que estamos analizando que ahora el equipo vicar ve con buenos ojos esa posibilidad se llega a dar todo esto tiene que ser un varios movimientos que se den para esta posibilidad no de que franco vaya a vicar sainz y algo como dijimos se quedarían williams hasta finales de 2026 eso es lo que se está rumoreando que antes de 2026 ningún antes de 2027 prácticamente no saldría ningún piloto como dice acá de williams entonces franco no sólo tendría que pasar 2025 sino 2026 como reserva del equipo williams entonces eso es lo que por ahí están barajando no el hecho de que por ahí cederlo por ahí el equipo red bull lo toma hay que ver en qué acuerdo lo toma no también ese es el lado porque no sé si red bull va a querer tomar alguien prestado para después largarlo o evaluarlo un año a ver han tenido a cada piloto en esa butaca sabemos cómo trabaja red bull es un riesgo obviamente entrar a la familia red bull pero te puede dar muy buenos beneficios y realmente demostrar que estás a la altura sabemos que la presión es mayor que en otro lugar se le ha llamado la picadora de carne bueno lo hemos detallado no obviamente muchos se preguntarán qué pasa con hatchard bueno hatchard está en fórmula 2 esto está peleando y el título de fórmula 2 pero no ha deslumbrado tampoco en su momento deslumbró liam blossom tampoco en su momento deslumbró franco si bien tuvo buenas carreras tuvo poco tiempo en fórmula 2 eso también hay que decirlo pero la realidad es que lo ven como una posibilidad realmente está llamando la atención no sólo de de a ver de lo que es red bull ahora del pago de la fórmula 1 ha deslumbrado también incluso la propia fórmula 1 no sólo lo que hace dentro de la pista franco sino lo que mueve detrás también quieras o no franco lapinto está sumando un montón de apoyo económico detrás se están sumando muchas empresas a franco y por ese lado también cerraría realmente creo que le vendría muy bien a red bull que sabemos que quieras o no el tema monetario al parecer hemos pensado que lo que se mueve y el dinero por ella a un equipo como red bull no tendría que afectarlo no a la hora de tomar esta decisión bueno en su momento ha mostrado que no pero por otro lado han mostrado que sí dando el ejemplo de sergio pérez en red bull que sabemos todo lo que mueve fuera de pista y todo el apoyo que tiene sergio pérez a pesar de el flojo rendimiento que ha mostrado ya lo hemos analizado lo hemos detallado y es lo que se está barajando ahora dependerá del rendimiento de los son dependerá sobre todo creo yo también del rendimiento de checo de si checo vuelve a demostrar sobre el cierre de temporada que puede acomodarse como lo hizo la temporada anterior que subió un poco el nivel hacia final de temporada y estabilizó un poco la situación pero obviamente red bull no está en esa situación que estaba la temporada anterior así que veremos ya cómo continúa todo esto que sabemos que como digo el tema del contrato de checo si bien ha firmado un año más otro año que esa opción es del equipo red bull veremos ya cómo continúa porque red bull sabemos que los contratos por más que estén firmado y todo realmente a veces si lo tienen que romper lo van a romper después qué pasaría con el futuro de checo y bueno ahí hay que ver si checo llega a salir de red bull estaría complicado él dijo que estuvo en charlas con dos equipos para prácticamente dar una opción de ir al 2025 de salir de red bull que lo hablábamos en su momento que para nosotros me parecía que un piloto como checo con el respaldo que tiene la experiencia que tiene por ahí le vendría bien salir e ir por ejemplo a un proyecto como audi que lo dijimos en su momento y salir del ambiente de red bull no que tan criticado fin de semana fin de semana está su asiento que tan en riesgo está fin de semana fin de semana que el tema de la estabilidad realmente le afectaría por ese lado entonces veremos ya cómo continúa cuál sería prácticamente se termina firmando eso la butaca quedaría libre por ahora la de sauer pero sauer audi han prácticamente sacó un comunicado que ya en los próximos días en noviembre se va a comunicar cuál sería el piloto que va a estar en esa butaca junto a nico hulkenberg así que veremos es un análisis que hicimos es una posibilidad como digo muy muy remota se tiene que dar muchas cosas para que se concrete pero en red bull nada nada de seguro veremos ya cómo continúa dependerá del rendimiento de cada uno hay otros factores externos también pero sin duda la presión aumenta y en el equipo red bull como digo nada nada es asegurado veremos si no se da todo esto que se tiene que dar franco lapinto estará como reserva en el equipo william en 2025 está esa pequeña posibilidad de como dije sauer barra audi también que veremos ya si se da o no pero creo que en cuanto a esto el hecho realmente es complicado por lo que detallamos no porque no sé si audi lo va a querer tomar en préstamo no sé si el equipo vicarse de chevro y esa posibilidad lo va a querer tomar en préstamo o no va a exigir que el corte no lazo por ese lado bueno realmente es una posibilidad muy muy remota pero la estamos analizando con todo lo que tenga que pasar